Si, ya lo grabé Ay, wey No, este, Tomás, corre, wey Te le transporta, lo pendejo Fue ayudarlo Tomás, ¿dónde estás? Tomás, ¿dónde estás? Tomás, ¿dónde estás? Están campanqueando Pique en el que se vaya de la nave Pique en el que se vaya de la nave Pique en el que se vaya de la nave Si, boten Utr, la Vote, tu,крís Me dié raza Si, ya logramos We, esos 3 se desvié bien Están ver que ya Hz Están ver que ando Sí, se sabe que está bailando las vacas Jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Calabando con yarnadores